hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de matchbox es este 1986 volvo 240 viene en un color azul muy padre y vean estamos en el mes de diciembre estamos colocando algunas figuras algunos elementos navideños para todos nosotros esto los vamos a conservar de aquí todo el mes de diciembre para recordarnos que bueno pues son celebraciones que hay que festejar las festejamos en familia y bueno pues qué les parece si comenzamos con la apertura de este casting no tengo ninguno otro no sé si sea me parece que este es un nuevo casting de matchbox vamos a liberarlo he visto muchos muchos vídeos de este casting este 1986 volvo 240 y la verdad que se ve estupendo este este modelo vamos a hacer la apertura que les parece rápidamente vamos a hacer el corte con mucho cuidado no es que no quiero que se caigan las figuras que tengo en la parte trasera si muevo mucho la mesa se pueden caer y después es muy difícil volverlas a parar y bueno pues aquí está vean el azul azul muy muy padre muy tenue vamos a hacer un giro de 360 grados señores y vamos a apreciar el casting la verdad que está muy bien elaborado muy bien ejecutado a mi punto de vista matchbox y vean aquí está en la base 1986 volvo 240 y vean es un nuevo molde 2022 2022 entonces estamos estrenando molde de matchbox y vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo sobre todo el sistema de escape vean está súper padre muy muy bonito color negro color negro la base plástica llantas de plástico rines cromados vean los rines es un cuatro puertas viene con un quemacoco cerrado viene con los dos espejos laterales viene con también con lo que son los cristales entintados un poco entintados y los interiores son como en un color beige para mí son en un color beige podemos ver ahí lo que es el volante la palanca de velocidad de la consola de mando los asientos en la parte delantera asientos traseros vean la diferencia recorridos estos y estos son individuales muy muy padres en la parte trasera trae yo creo que un stop se acuerdan de los usos de stop que traían los autos atrás bueno me parece que es eso lo que está ahí viene de igual forma ven trae unas loderas que muy pocos casting las traen vean aquí está esta es una y esta es otra lodera muy muy bonito el casting está súper bien elaborado a mi punto de vista cuatro puertas vean todo lo que es el relieve de las puertas las manijas para abrir las puertas en la parte de enfrente vean lo que es el cofre muy cuadrado la parte de enfrente podemos ver ahí lo que son los faros vean hasta la tampografía de los faros trae los limpiadores recuerden que este tipo de casting son muy lujosos o eran muy lujosos en ese momento que traían hasta los limpiadores en los faros vean bien las luces de emergencia de igual forma vean lo que es la parrilla característica de volvo el bumper delantero en color negro el bumper trasero bien ahí viene la placa ahí está la placa y la alcanzamos a ver perfectamente volvo 240 viene ahí lo que es la chapa también para abrir la cajuela el bumper trasero en el bumper trasero en color negro plástico la salida del escape un solo escape ahí está muy bonito el casting muy bonito primera salida señores primera salida en este 2000 pues que 2024 vamos a ver qué dice en la parte trasera 2023 aquí está 2023 podemos considerarlo que es un casting que está saliendo en el 2024 y que les pareció señores si te gustó este vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.